...de la ciudad de Manizales que también presentaba novedades. No estaba Sergio Herrera por una virosis y tampoco Juan Carlos Laraña Nao. Una abrazo especial para él. Sabemos que está pasando por un momento difícil ante la muerte de su señor padre. Ya estamos con las imágenes. Acá Janger Mosquera que tiene una leve sujeción sobre Mauricio Mina. Pontón que señala el punto blanco y sí, penalti. Al cobro JJ Montaño, tres goles para el volante lateral izquierdo que tiene el conjunto volcánico. Y llegaba el primer festejo en libertad para los locales. Muy buena ejecución, se jugó sobre el otro palo cuadrado y terminó en gol una clara opción que tenía el Deportivo Pasto. El centro del Pato Pérez, Lucero a cazar mariposas, muy mal. Y el que aprovechas, Edwin Jiménez, convirtiéndole a su exequipo un elenco que se lo brindó todo. Y claro, pedía las excusas, el festejo con Izquierdo, con Hernández y con Clemente Palacios. Hombre que aparecía en la línea titular ante la ausencia de Barranca. Atento el goleador, qué mal. Lucero, bueno, para el olvido. Manos de gelatina, de jabón y aprovecha muy bien el atacante. Esta de Jerry Mina me parece que no tiene discusión, muy bien por pontón. Vamos a ver la reiteración. Tremendo, se la pone en la cara, casi le saca el ojo. Ahí esta toma lo vemos mejor. Y el profe, yo creo que despeja las dudas, Carlos, ¿no? Yo creo que no la vio nunca, ¿no? Sí. Villota con el centro, Hanger Mosquera que despeja. Serie de rebotes. Harrison Henao que recibe un golpe en la cara, un manotazo. Captura el rebote de Sebastián Villota. Abilita a Jorge Ramírez. No está la linde, pero sí está el otro uruguayo. 55 minutos. Y el charrúa a celebrar, a rabiar. Y la gente del Once Caldas a reclamar una falta. Sí hubo, pero uno no puede dejar la pelota en una zona de candela. Tiene que despejar y después, bueno. Tiempo para el merodrama. Hay un manotazo sutil. Lo hay, pero sutil. Renuncia a la pelota, Nao. Deja la pelota pagando. Villota con la extraordinaria asistencia para Ramírez. Y bueno, el uruguayo que a los 55 ponía cifras concretas. Dos por uno para el Deportivo Paso. Nada que hacer para Cuadrado. Y la situación se complicaba al final. Pontón señala el punto blanco. Y Sachi Escobar pierde en el debut en estos cuadrangulares.